¿Cómo varía la temperatura con respecto al lugar en que estemos en la Tierra? ¿Cómo varía la temperatura? Depende de... La latitud. ¿Qué es la latitud? La distancia. ¿La distancia qué? De... A un punto del ecuador. Bueno, la Tierra está un poco dobladita, pero... A este caso no importa, porque está claro que los puntos que estén cerca del ecuador reciben los rayos del sol más directamente que los que están ahí. ¿Vale? ¿Y la digamos eso? ¿O la matemática? No, matemática. A más latitud, tú sigo lo tuve. Menos temperatura. ¿Vale? Más arriba vaya, menos calor. Realmente la Tierra está fina. Está inclinada. Pero igualmente aquí siguen dando los rayos más rectos. Y en los polos, aquí menos. La altitud. ¿Dónde hace más calor? ¿Aquí o en la montaña? Aquí. ¿Por qué? Porque... Porque el aire es más denso. Y retiene mejor el calor. El aire es más denso, retiene el calor. Cuanto más arriba te vas, el aire es menos denso y retiene menos el calor. O sea, que más bajo, más temperatura. Más alto, menos temperatura. Y llega un momento en que si sube mucho, tú dirás, no, tiene que hacer más calor, porque cuanto más cerca está, está más cerca del sol. Sentida. 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 Y nos va a poner aquí la distancia respecto al mar que no le hemos dado. Bueno, ¿dónde hay más temperaturas? ¿Cuándo hace calor? ¿En el centro de España o en la costa? ¿En la costa? En el centro. ¿En el centro? Ah, ¿por qué en el centro no tiene calor? No tiene mar. El mar, lo que hace es quedarse con el calor, de día lo absorbe y de no se lo esfuerza. ¿Madrid, no? Sí, Madrid, como no hay agua, te funde el aire y el calor. Aquí menos. Aquí, el mar actúa como... Nosotros estamos haciendo más rápido.